¿Qué es el IBEX 35? En otro extremo, las mayores caídas han sido para Fluidra, Inmobiliaria Colonial y Merlin Properties. Este fin de semana se ha conocido además que Corporación Financiera Alba ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores una posición superior al 3% en la inmobiliaria. Lo más destacado de este lunes es la decisión de China en medio de la crisis que está viviendo su sector inmobiliario. El Banco Central de China ha recortado el tipo de interés de los préstamos a un año y ha mantenido sin cambios el de los préstamos a cinco años. Estas decisiones son más débiles que las expectativas de una intervención política más enérgica tras una serie de datos que han apuntado a un débil impulso del crecimiento en la segunda mayor economía del mundo. Estas decisiones son más débiles.